¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Que no se crecen! ¡Usted está creciendo! ¿Quién? Porque otros no. ¡No! 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 ¿Quién estaba diciendo ole? ¡Ay! ¡Yo no! ¡No! ¡Yo le estaba diciendo mi hijo ole! ¡Ole! ¡Ya nos asigamos! ¡Vamos vamos Azul! ¡Duro Javi! ¡Ese es el suyo Javi! ¡Esta es este dios! No. ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cambia, Ale! Bien, André, en lo que estás, estás solo, Ale, ¡jale, jale! ¡Encima! ¡Ale, Ale! ¡Linda, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Linda, Ale! ¡Linda, Ale! ¡Correcto! No humillen mal no humillen Calladitos ¡No humillen, Ale! ¡No humillen! ¡Hueones, sean humildes! ¡Ve a Ale! ¡Está bien, está bien! ¡Uy! ¡Misho! 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 ¡Misho, perra! ¡Misho! ¡Misho! ¡Misho, perra! ¡Misho! ¡Misho, perra! ¡Ve a cuantos que vamos a empezar! ¡Ocho! ¡Misho, perra! ¡Démosle a los cabos! ¡Voy a echar rojo a mí! ¡No, no, no! ¡La tarjeta, la tarjeta! ¡Morri! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Morri! ¡Otro gol! ¡Mami, tiré una iva! ¡Meta, meta! ¿Y honesto? ¡Mamito, marito! ¡Milico, marito! ¡Milico, marito! ¡Milico, marito! ¡M confirms lo que están bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!